Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo celebrar el día de la secretaria comprándole un regalo a la suya? Sí. Nos escriben muchas personas que tienen secretaria. ¿Cuántas son, más o menos? Una persona. Sí. Y que quiere comprarle un regalo a la suya, y no saben cómo. Yo le digo, encárguenle a su secretaria que compre los regalos. No. En general la secretaria se encarga de comprar los regalos a los macanudos, para que le regalen a su mujer, a su novia, lo que sea. Bueno, que se encargue ella misma de comprarse un regalo. No puede, es una descortesía. Por favor, Amelia, le dice usted. ¿Se llama Amelia? Sí, no. Hágame el favor, pero el tipo es tan bello y que no sabe cómo se llama. ¿Me compre un regalo para usted, por favor? No, no le dice. Entonces, igual la secretaria le tiene que avisar que es el día de la misma. Sí, señor Gandolfo, es el día de la secretaria, le hace la seña del mate y venga. Bueno, en cualquier caso, es necesario recibir sugerencias adecuadas para saber qué podemos obsequiar a la secretaria sin provocar malos entendidos. ¿Qué significa un malentendido? Y un malentendido si usted le regala ropa interior. No, no, pero usted no me está definiendo que es un malentendido. Que entienda que usted quiere algo con ella. Ah, eso es el malentendido. No que usted le regala ropa interior. Ese es el hecho. Ese es el hecho. El malentendimiento es el otro. Ella crea por el solo hecho de que uno le regala ropa interior, vio como es la gente. No, bueno. ¿A qué le parece, señor? Bueno, dice, para evitar malos entendidos, etc. Cada vez que hay un cumpleaños o algún tipo... ¿Algún tipo de qué? Ah, no, algún tipo de celebración en la oficina, es la secretaria la que se encarga de todos los arreglos necesarios, pero cuando la agasajada es ella, nadie tiene idea de cómo hacerlo. No, es el último orejón del tarro, señor. Porque, verdaderamente, nosotros aquí estamos a favor de todos los derechos de la secretaria y de ninguno de los jefes. Bueno, sí, pero le tiene que hacer un regalo. Así que yo creo que esto debería arreglarlo el Estado Nacional. Pero déjelo al Estado... El Estado Nacional interviene y determina cuáles son los regalos que corresponden a una secretaria según su antigüedad. Ah, es por antigüedad. Siendo peores cada vez. Siendo el mismo regalo degradado. No, no, va aumentando de jerarquía. Ya una secretaria con 20 años de antigüedad es... Cuánto y menos un departamento en Villaboya. No, no. No, ¿usted qué le regala? Por ejemplo, unas rosas. No, no, usted... Eso también es malentendido, señor. ¿Es malentendido? La secretaria se va con unas rosas. Joven, ahí tome, Amelia, es para usted. Ah, y dice enseguida Amelia, ¿qué se piensa? Que yo al ver estas rosas voy a caer a sus pies, etc. No, Amelia, no me confunda, Amelia. Bueno, entonces vaya y tráigame otra cosa. ¿Y qué puede ser si no es... bombones, esa cosa? Bombones está muy bien, ¿eh? A ver, aquí... No, creo que aquí están los bombones en la lista. Porque yo tengo una lista desaprobada por el sindicato. Dice... Dice, bombones... No están. ¿Cómo que no están los bombones? ¿Qué hay? No. Aquí, otra alternativa muy efectiva son los bombones y chocolates, que son muy fáciles de conseguir, dice aquí. Sí, sí. Efectivamente, son fáciles de conseguir. Si fueran difíciles de conseguir los bombones, por ejemplo, que los vendieran en el mercado negro a precio de oro y que estuvieran prohibidos por la ley, sería un regalo mucho más costoso. Sí, sí, ¿qué le parece? Pero por suerte, vivimos en Occidente. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el...? Los bombones son fáciles de conseguir y no requieren soborno. O casi no. No, no, casi no, no requieren soborno. Y ahora hay unos bombones, Dios, que con el alfabeto le escriben lo que usted pide. No, no, no pueden hacer una cosa sin hacer otra. No, porque es para regalar. Cada cosa tiene que ser al mismo tiempo dos. Sí. Quiero bombones, no quiero nada que no sean bombones. No, pero es el bombón. No quiero ni que estén con animales, ni con letras del alfabeto, ni con números de la serie natural, ni nada. Pero usted escribe, es como el Scrabble. No quiero escribir, no quiero comer los bombones. Es una de las pocas cosas que me gusta comer. Bueno, pero... Para escribir están las berenjenas, por ejemplo. Pero usted le escribe, Amelia, feliz día de la secretaria. Nadie como tú ha sabido interpretarme. No, no, pero ¿cuántos bombones quiere que le regale? No. Es bueno, pero es una gentileza. ¿A usted qué bombones le gustan más? No para regalar, es para comérselos a usted. ¿Para qué? Para ponerme yo en el lugar de la secretaria. Si usted le regala bombones yo, a mí. De ellos que no se sabe de quién son, de qué son, vio que... Usted no muerde, es una mezcladura de turrón o un mazapán medio amargueli. Sí, en cuenta. O que parece que algún remedio de la farmacia se le metió adentro. Eso es de menta. No, de menta son de menta, señor. Usted señala... No, pero usted no sabe. Usted no sabe. Hay uno que tiene un gusto que... Que tiene una pasta medio marronceli. Sí, lo que pasa es que no sabe hasta que lo muerde. Ah, que seca la boca. Hay unos de clavo de olor que son... Que le duerme toda la boca. Los mejores son los de Marroc, ¿no? Los de Marroc, sí. Es así, la señora. La señora dice que no. Y no de licor. Pero el de licor es peligroso porque... Después le vas a morder un poco la puntita. Sí. Con los dientitos. Después, dejás un agujero y... Te lo tomás, después te lo mangas. Sí. Esa es la técnica para comer un bombón de licor. Pero por ahí es muy frágil el bombón de licor. Sí. Y al menor contacto con los dientos se te rompe todo. Y se te llena la mano del licor que, imagínese, no es de muy buena calidad. Y es muy pegajoso. Y usted llega con una caja de bombones de regalo con la mano pegajosa. Y la mina te dice, te estuviste comiendo los bombones. Nota que el alcohol es... No es muy mal de regalar bombones que uno ya se vino comiendo por el camino. No, feo. Más cuando la caja está en medio que le faltan algunos. Se mueve el efecto maraca. Sí, sí. Vienen moviéndose como zapallo en carro los bombones. Acá va y un faltante. Este. Ay, se me hizo agua la boca. No, además, si usted es de dedos calientes... ¿Cómo? Si usted es de dedos calientes... Ah, sí. Bueno, eso es lo que tiene. Yo puedo comer bombones. El bombón se le va a derritir. ¿Lo tengo en la mano? En serio lo digo, ¿eh? Sí. Tengo el bombón en la mano y se me va a derritir. Me lo tengo que comer enseguida. Entero. Un solo mordiscón que le dé. No se muerde, ese es el tema. No se muerde. Hay que mandárselo entero. Sí, señor. Porque si no me queda en los dedos y yo estoy hablando con una... Ay, sí, la verdad que en casa sí siempre pensamos que tal cosa. Sí. Esa estupidez es que uno dice. Y se me derritió todo el bombón. No. Porque tengo el dedo caliente, sí, sí. Claro, y además, si usted lo muerde, también queda mal estar con un pedazo de bombón en la mano mientras usted siga abriendo con él. Hay bombones que no resisten esa situación. Bueno, por eso se lo tiene que... Porque se derriten o porque se rompen como los de licor o porque usted los quiere tirar. Oye. Para eso están las macetas. En toda fiesta debe haber macetas. Le agarra, tira los bombones ahí, ya. Y se limpia, se limpia en un niño de rulo. Sin parte. Oh, ¿qué tal? Lucas, ¿cómo te va? Saluda y listo. Ya está. Pobre niño, señor. El pibe viene chorreando licor y chocolate. De toda la fiesta. Elijo el dueño del salón. Sí. Bueno, no es buena idea que el jefe de la oficina, volvemos a nuestra secretaria. Sí. Amén. Encargue a otra persona la compra de un regalo para su secretaria. ¿No puede ir él a comprar una vez en la vida? No. Porque da señales de poca importancia y falta de gratitud con la persona de mayor confianza, con una gran siete. Y eso yo se lo diría si fuera la secretaria. Pero no, pero la secretaria... Pero el tipo no le va a decir quién fue a elegir el regalo. No, no le digo. A mí me gusta que lo elijan otro, los regalos. Pero porque, por hacer un bien. Cuando los elijo yo, son tan estúpidos los regalos, que no sirven para nada. En cambio, va una persona, primero no es tan mezquina como yo. Claro, le elijan otro. Cuando a otro gasta más clavado. Sí, seguro. Y no compra cosas que no sirven. Pero también hay empresas que le proveen el tipo que va. ¿Prové qué? Usted llama, por ejemplo, a las flores, se las lleva un tipo. No, no, pero que las elija un tipo. Ah, bueno, sí. Eso quiero decir. No hay gente que provea un agente de regalos. Un tipo que se encargue de comprar los regalos. Que tenga como oficio ese. Comprador de regalos. Y si sale... Si es el cumpleaños de mi novia, les tengo que regalar algo, siempre les regalo lo mismo. Bueno, sí, nosotros nos encargamos de... Un calidoscopio les regalo. Son regalos simpáticos, así. Pero a mi novia ya estamos en una etapa en que nada le parece simpático de lo que yo hago. Y qué le gusta... La etapa que empezó al segundo día. ¿Qué le gusta a su novia, además de usted? No, no. Sin además. No sé lo que le gusta, justamente. Como no sé lo que le gusta a las mujeres, por ahí le regalo destornillador. No, bueno, señor. Porque vio que el regalo es el mensaje, dijo McLuhan, me parece. Ah, eso no era... ¿Qué era? No, entonces usted, con un regalo, quiere decir algo. Por ejemplo, si yo le regalo un juego de repasadores... Ay, está. No, ahí está, no, señor. Eso es lo que yo estaba buscando. Una persona que me asesorara, así como usted. Qué grande, qué grande. Un juego es al mismo tiempo útil y útil. Y no siempre. Así que usted dice que le tengo que regalar un juego de repasadores. No, no digo eso, digo que es un mensaje, eso que es para una fregona, para qué. Es horrible regalar un juego de repasadores. Ah, entonces, no le... ¿Por qué no le escribamos, le escribimos algo en los repasadores? No, pero repasadores no. Por ejemplo, la primavera, algo así. No, señor. Porque no piense que la tipa... O, no vayas a pensar que creemos, o que creo... No, no. Creemos, digo, les pone... Porque mandé a otro a comprar el regalo. Y si le regala, vio que ahora se usa el regalar experiencias. Ah, no, no. Eso... A mí eso no me gusta. A mí el regalo se tiene que poder envolver. Pero no... ¿Cómo le envuelvo una experiencia? No, vio... Un fin de semana en un spa, por ejemplo. Ah. Y un... Sola. Bueno, no sé, señor. Usted, sí. Porque por ahí tiene novio, que le tengo que regalar para novio también. Usted sabe. Yo se lo voy regalando cosas a los novios de... De otras. Usted sabe si la secretaria, su secretaria tiene novio... Sí, a mí me parece, porque se pasa hablando todos los días con alguien que le dice bicho. Sí, bueno, sí. Ella a veces me... Cuando yo la sorprendo, ¿con quién hablaba? Le digo, Amelia, dice, con Rolón. Entonces, sí, comprendo que a Rolón por ahí le puede decir. No, señor, ¿por qué? Bicho. O sea, sale una novia a Rolón en la sala. ¿No le dicen así los pacientes a Rolón? ¿Cómo le van a decir bicho, señor? En tal caso, licenciado bicho, le dicen. Ah. No, pobre Rolón. No le dicen así, le dicen Gabriel. Bueno, no importa. ¿Qué otro regalo tiene? ¿Qué otro regalo tiene para sugerirme que no sea una experiencia? Para la secretaria, dice usted. Sí, cuéntame si lo tengo que llamar, señor. Para la secretaria, si usted quiere prescindir de las flores, de los bombones, de todo eso... Sí, falta de bombones. Puede ser una alaja. Alaja. Una laja. No. Alaja. Y, pero, ¿a qué le llama alaja a usted? Porque si ya tengo que hacer una cosa de oro en joyería, ya tiene otro precio, señor. Y bueno, pero... Y también lo puede interpretar mal. Pero todo interpreta mal. Sí. Sí. Viniendo de usted. Eso puede ser una secretaria. Sí. Todo interpreta mal. Y si no, una chalina. ¿Y o qué se usa una chalina? ¿Qué es? ¿Qué viene a ser una chalina? No, no, no. Es como una frase... Por favor, no. Una chalina. Es como una... Como un repasador por pa'l cuello. Eso está bien. A mí me haría falta. Se lo da buen. Dice. Es indispensable dejar bien en claro, en el momento de entregarle el obsequio a la secretaria, cuando usted lo tiene en la mano y se lo pasa a ella, hay que hacerle... hay que dejar bien en claro que lo hacemos como un reconocimiento a su trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos fuera de los profesionales. Pero a cada rato hay que decírselo. Pero le dice a Amelia... Esto no vaya a creer que... No, esto no vaya a creer que no. No, no, bien. Le dice feliz día, te agradezco, todo eso. Esto. Esto es para reconocimiento de tu trabajo y buen compañerismo, y no con otros propósitos... No, bueno. ...fuera de los profesionales. Y buen compañerismo, punto. Esto, bien. No es bueno elegir un objeto muy costoso. Ahí está. ¿Qué le estaba diciendo? Devuélvame la plata. Qué repasador ni qué repasador. Dice, ¿por qué no podemos poner en aprietos a la secretaria? Pero siempre están aprietos. Sí, la secretaria me parece que... Tampoco nada para el trabajo, ¿eh? O sea, no le puede regalar un pizapapeles. ¿Cómo no para el trabajo? Sí, para el trabajo. No, no, no le puede regalar cosas del trabajo. Sí. No, señor, ¿cómo le va a regalar una regma? Pizapapeles para la oficina. No, no la regala. Pizapapeles está muy bien con un personaje de Disney. No le gusta. Disney Amelia es una señora grande, tiene experiencia de ser secretaria. No sé qué, ya se lo dijimos, ropa interior. Pijamas tampoco, ¿eh? ¿Cómo le va a regalar pijamas? No, no. Ni de Savillén ni pantufas. Nada, nada. Y una opción acertada, cuidado, puede ser un objeto tecnológico. ¿Cómo qué, una lancha? Una brújula, sí, sí. ¿A qué se refiere? Una rueda. El primero. Sí, de las primeras tecnologías, y le explica la historia de la rueda. Sí, una cadena bicicleta, o sea, algo así. No, algo, ¿sabes qué es lindo? Le regala, mire la idea que tuvo para su secretaria. Una fragata de esas que le indican... Mil pesos. No, de esas que le indican si va a llover al día siguiente. ¿Cuál? Veo esa fragata que cambia de color y le dice si va a llover, si no va a llover. Nunca la vi, no me digas. Sí, es eso. Ah, pero esa la quiero para mí. Bueno, una de esas la regala, que creo que si se pone azul es que llueve. Yo no la vi nunca, ¿eh? Ah, rosa, rosa. Es una casita que si va a llover sale la tipa, y si no va a llover sale el tipo. Y si está más o menos, salen los dos. No, 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 eso. Eso es lo más cercano a un milagro que vi en mi vida. Eso que son los espiritistas, ¿no? ¿O qué? No, no son los espiritistas. No sé eso, yo lo que usted dice, yo jamás lo vi. ¿Cómo? No sé. Si hay que cantar una canción, tenía nombre en italiano. Lucía y Tobías, creo que se llamaban. A mí me gusta la tecnología de donde salen cosas, como el reloj cucú. Oh, sí. Todo lo que sea, que salga algo de adentro de algo. Sí. Me gusta. Tiene algo de milagroso, ¿no? Sí, sí. Eso se le regalaría. ¿Y usted qué dijo? Ah, la fragata esa. La fragata que le avisa cuando llueve. ¿Nunca vio esos veladores que hay un tren que anda? Ah, eso, pero no se vende más. Eso, ¿dónde...? Yo antes lo veía, siempre dije, me voy a comprar uno, me voy a comprar uno. Cuando ahora voy a comprar uno, me dicen que no saben de qué le hago. Sí, no. Es un tren, es un velador que tiene dibujado un tren. Sí. Usted lo mira y parece que el tren avanzara. Usted se llega a despertar, mira justo el velador preciado y se tira de la cama. El tipo es guardabarrera, no puede ni descansar, no duerme. No, y además el... Yo los que conocí son los veladores, ¿vio de los pececitos que dan vuelta? Ah, sí, pero me da el insomnio. Bueno, pero eso para los niños. No para la secretaria. No para la secretaria. Claro. Dice, una invitación, usted ya lo dijo, la invitación para el masaje, no, no nos gustó. ¿Y para un espectáculo? No, obsequios para escritorio. ¿Ya dijimos pisapapeles, no? No, pero por ejemplo un portarretrato. Un portarretrato que ella puede poner, usted no le va a regalar con un retrato. No, pero tiene que regalar con una foto. Trae mala suerte. Con una foto cualquiera, una de desconocido. Trae mala suerte regalar portarretrato. Y bueno, por eso te ponen, ¿no viste que en los bazares? Te ponen ahí a... Te ponen una foto y te digo que está así, sí, quién es ese. Y no es nadie, es como los cantantes que nos visitan. Claro. Usted por ahí mira un cartel y dice, Luna Pal, Joao del Prete. Diecisiete funciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y se llena. ¿Y este dónde lo conozco? Y bueno, es un tipo que se hizo famoso antes de ayer. Y bueno, sí, le puede regalar algo. Pero así empiezan, me dijeron que empiezan con los portarretratos de los bazares. No, no empiezan así. Los ponen ahí, poco a poco se van haciendo famosos. Cuando quieren acordar, llenan seis Grand Rec. Bueno, vio que usted mencionó algo tecnológico. No sé si vio los portarretratos tecnológicos. No, ¿cómo eso? Que le van cambiando las fotos. Usted le pone muchas fotos. Ah, eso me interesa. ¿Ese...? Yo desde un control que tengo en el bolsillo la puedo cambiar. Puede cambiar. Porque por ahí imagínese, ¿no? No, no es mi caso, ni el suelo. Pero una persona poco escrupulosa. Sí. Por ahí tiene una novia y justo invita a otra a la casa. Y mira, y arriba en la repisa está justo un retrato de la otra tipa. Entonces, sin necesidad de acercarse... Toma cabello. La cambian, ponen un retrato de Mario Bollet. No, no, no. Cuidado porque esas cosas tecnológicas... Vio que a veces se tildan las máquinas, como dicen, y empieza a alargar fotos. Le muestra fotos. Ah, empiezan a escupir fotos. No, me escupen fotos. Sí, sí. Pero le van pasando... A mí me pasó con la computadora. Un día se me volvió loca. Sí. Y me sacaba fotos de personas desnudas. Una atrás de la otra. Una atrás de la otra quiere decir la foto. En orden sucesivo, sí. No, acá le van pasando las fotos. Y usted tiene, por ejemplo, a todas sus novias anteriores, todas. Claro, con perfecto orden. Bueno. Ah, sí. Sí. Cargadas el portarretrato. Sí, sí. Y de pronto empiezan a surgir. Se volvió loca y empiezan a tirar. No había incluso que ni usted ni las conocía. Aparece. Y entre una y otra aparece. Porque están en el espacio cibernético. No sé si es así de... Sí, sí. Veo que Internet se está haciendo una mezcolanza. ¿Cuándo se termina Internet? ¿Por qué? No es algo infinito. Sí, es infinito. No, no es infinito. Bueno. Todo esto, ¿no? A ver, últimos consejos. Cuidado con los gestos de aprecio, ¿eh? Porque pueden producir... ¿Adivinan qué? Confusión en Amelia. No, malos entendidos. Sí, bueno. Acompáñenlo, Oseco, con una postal, con una postal, con una inscripción que demuestre el profundo agradecimiento y buenos deseos. Sí. Hola. No, hola no. Buenas tardes. Soy el jefe. No dice nada. Usted escribe. ¿Qué sabe quién escribe? Pero sí sabe. Le firma. Le firma. Con este Oseco... Sí. Hago resaltar nuestro profundo agradecimiento y buenos deseos. Firmado el jefe. No, no pone el jefe. ¿Qué va a poner? ¿El chancho? No, pone... Pone usted, Arturo. Arturo. Dice, por último, cuando haga la entrega del obsequio, que tiene que ser un acto público. Sí, a la mañana, con asistencia de algún diputado o algo. No, señor. Frente a otra gente. Aprovechando que inauguran un pasillo o alguna cosa. No, no, señor. No, con la presencia de todas las personas del área de trabajo y no hacerlo en estricto privado. Claro. No, en un rincón. En un rincón. Venga, venga, acá adentro. Acá adentro del cuartito donde guardamos las herramientas. ¿Por qué? Mire, esto que tengo en el bolsillo... ¿Esto? ...es para ustedes. Me olvidé la posta. No. No. Tiene que ser en público. Sí, públicamente y hay. Y si no hay ahora una decadencia del puesto de secretaria, sí, me parece que tiene en sí, en su propia definición, algo un poco controversial. Ahora se dice más asistente. Pero asistente parece poco. Parece poco. No es que la mujer está condenada siempre a una situación de dependencia. Secretaria, ¿qué es la que le oye los secretos al tipo? Claro. Viene y dice, ¿usted es mi secretaria? Sí, mi mujer anda con otro. ¿Usted es mi asistente? Sí, alcanceme aquello. No. ¿Colaboradora? Mira, yo hago lo principal y usted lo secundario. Y bueno, pero sí, hay un trabajo administrativo que se... No sé, yo creo que hay que inventarle... ¿Un nombre, dice usted? No, yo creo que no. Ya es demasiado todo esto de los nombres, ¿no? Sí. Es que hace una cosa que la haga y listo. Bueno, pero la tiene que nombrar. Todo esto para no festejar el día de la misma, porque usted... ¿Cómo nombra el día del que hace estas cosas? No, es el día de la secretaria. No se ponga así, porque no, no, no era para... ¿Cuándo es el día de la secretaria, artículo primero? Y si usted trajo el informe, yo no te diría. Creo que el 4 de septiembre, me parece. ¿Sí? ¿4 de septiembre? Y no lo dice acá, pero yo lo digo. El 4 de septiembre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Mire, Roberto, yo sé que usted está repensando a mi secretaria. Sí. Y, bueno, le traje un pequeño obsequio. Estas medias. Estas medias largas, ¿no? Sí, sí. Panty medias. Pero yo no uso estas medias. Y hace 20 años que yo le vengo regalando a todas mis secretarias estas mismas panty medias, que me las deja a mitad de precio un amigo. Sí, pero... Y, bueno, no quería romper esa tradición con usted, Roberto, ¿eh? Usted, lo único que le voy a pedir es que esto no dé lugar a ningún malentendido. Porque hace 20 años que vengo de malentendido en malentendido. Señor Arturo, no lo tome mal. Yo le agradezco su gesto, pero... Gracias, pero no me toque. Pero no voy a poder usar estas medias. ¿Usted se ofende si se las vendo? No, yo pensaba que usted las usará justamente aquí en la oficina, ¿no? Es tradición que la secretaria, para demostrar el agradecimiento, al otro día se la pusiera. Pero si usted las quiere vender... Mira, ¿cuántas se las vende su amigo? Mi amigo me las está dejando ahora a 19 pesos. 19. Bueno, yo le acepto el regalo... Es el precio del productor, ¿eh? Ah. El precio que recibe el productor de medias. ¿Y por qué? O sea, es directo, sin intermediario, me dice. Dos intermediarios solos. Ah, dos solos. El que hace las medias son 3 pesos, creo que sí. El primer intermediario las vende a 13, y el otro a 19. Que es el que me las vende a mí. Claro. Bueno, yo le agradezco el regalo... Están saliendo ahora en las tiendas. Están 900 pesos. Pero ¿cuántos intermediarios hay hasta la extrema? Y prácticamente... Dos. O sea, los dos últimos son... Sí, sí, claro. Es un poco... Esos son los verdaderos intermediarios. Sí, claro. Mire, yo se lo acepto, y ¿qué le parece? Yo le puedo hacer el favor, por ser usted, ¿eh? Sí, sí. Se la vendo a 15 pesos. ¿Y usted? ¿Le parece? Hecho. Si lo hace... Sí. Si lo hace, Roberto... ¿15 pesos? No, Roberto, eso no es usted. Y a Roberto, claro, de Arturo. Y quiero que sepa que esto lo hago como reconocimiento a su buen comportamiento y su buen compañerismo. Y no por motivos no profesionales. No, no, claro. Que puedan dar lugar a malos entendidos como este. Como este que está sucediendo en este mismo acto. Bueno, pero usted ahora tiene medias para el año que viene a regalar a su secretaria. Sí, sí, o para ponérmelas también. Ah, bueno, está bien, Arturo. Bueno, si le parece, Roberto... Sí, Arturo. Es el momento de cerrar la oficina y hacer lo que aquí llamamos una... ¿Una pausa? Una pausa, Roberto. Gracias, Arturo. Gracias. 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 Gracias.